Música Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero, muchas gracias a los medios de comunicación por venir y acompañarnos en este momento tan importante para nuestro municipio y muy en particular para nuestra agrupación musical La Esperanza. Me acompaña el vicepresidente del patronato, don Felipe, el director de nuestra banda y la Escuela de Música, don Jesús Agomar y la consejera de Cultura. Y básicamente lo que queremos mostrarles hoy es la presentación del concierto, un concierto que va a ser excepcional este año, que es siempre marcado dentro del 18 de enero. Precisamente ese 18 de enero es cuando nuestra banda, nuestra agrupación musical La Esperanza va a cumplir un centenario, 100 años. Lo cual es un hito histórico para nuestra banda y también, por ende, para nuestro municipio. Y queremos mostrarlo a todos y luego ofrecer un concierto a la altura de lo que corresponde a este momento histórico para nuestra banda, como bien dije anteriormente. El 18 de enero, nuestra banda, cumple exactamente ya los 100 años y no sin antes para no olvidarme. Quiero darles ya de antemano las felicidades a nuestra agrupación. La enhorabuena, mucha salud, mucho trabajo y que sigan con la entrega que se ha ido desarrollando durante estos nada más y nada menos que 100 años en la historia de nuestro municipio. Buenos días a todos. Queríamos decirles que la presentación del acto, del concierto del día 20, es la conmemoración del centenario de la banda. Y recordarles que afortunadamente vivimos en un pueblo de tradiciones musicales. La música escrita llegó a la huancha antes que la carretera. Teníamos banda en el año 24 y la carretera llegó en el año 32, pero anteriormente en grupos folclóricos y demás. La huancha siempre fue un pueblo de tradición musical. Por ejemplo, si ven por ahí los grupos folclóricos que están hoy en día, han rescatado el famoso tango huanchero. Eso quiere decir que la huancha, pues, de tiempos inmemorables, ya tenía su tradición musical. Y ahora estamos inmersos en esto, en un concierto especial por el centenario, donde el amigo Agomar no solo nos tiene machacados ahí todas las noches, sino con exigencias y gritos. Y ahí estamos inmersos en eso. Vamos a ver si tenemos la suerte de que todo salga como nosotros pretendemos. La verdad es que sí. Decía Felipe Falcón, ¿no? Que bastante britos los ensayos porque hemos preparado un repertorio y un programa especial. Estamos hablando de un concierto que de música, música, interpretada es en torno a los 120 minutos de música. Son 12 obras de diferentes estilos musicales. Empezaremos, como siempre, con el Paso Doble Don Domingo, dedicado al fundador de la banda de música, de nuestra banda de música, también de la banda de música de San Juan, e incluso de otras bandas de música, como la banda de música de La Victoria. Tuvimos fundadores comunes. Es un Paso Doble que no puede faltar. Y en ese momento se hará la 31 edición del homenaje a don Juan Luis Reyes, que también fue refundador de la banda de música y fue director también de nuestra banda. Continuaremos con varias elecciones de zarzuela. Nos acompañará de nuevo Javier Jonás y Cristina Farráis como cantantes en esta edición para delitarles a todos con un pequeño fragmento de zarzuela. Tendremos la oportunidad de escuchar un estreno mundial que se llama Entre el viento y el mar, que es una obra que ganó el concurso, precisamente de composición, que organizamos para precisamente conmemorar este centenario. Hicimos un concurso de composición internacional y de las obras que se han presentado ganó esta del maestro David Beltrán, que se llama Entre el viento y el mar y que estrenaremos en ese concierto extraordinario de enero. También interpretaremos una segunda parte llena de obras propias del lenguaje musical bandístico, en este caso como Dunkerque o Excalibur del maestro José Alberto Pina. Y luego tendremos un acto muy especial porque es que tenemos la suerte de que dos de los anteriores directores de esta agrupación, Anata Elmesa Quintero y Juan Antonio Hernández Luis, por suerte siguen con nosotros, siguen activos con su banda de música y van a participar. Ellos van a dirigir dos de las obras de este repertorio. Además están encantadísimos de hacerlo. Anata Elmesa Quintero dirigirá una obra que se llama Pops for the People en la primera parte y Juan Antonio Hernández Luis dirigirá una obra que se llama Castelum, que también es bastante intensa e interesante en la segunda parte. Así que tenemos la suerte ya no solo de hacer un concierto ameno, porque tocaremos casi todos los estilos musicales, sino también de tener la presencia de los que han sido directores de esta agrupación, como es Anata Elie y Juan Antonio. Tendremos la participación también de lo que es el futuro de la música en el municipio. Participará la Escuela de Música de La Guancha, a través de un coro de Peques, desde los tres años hasta los ocho, nueve años, interpretarán la famosa canción Do Remy de Sonrisas y Lágrimas, de música de Sonrisas y Lágrimas, junto con la banda. Ellos pondrán ese granito de futuro, porque al final los que estamos aquí somos presentes de la banda, pero tenemos que garantizar, y más yo en mi papel de director de la Escuela Municipal de Música, tenemos que garantizar el futuro, y que menos que se visualice también que esos Peques participen con nosotros en el concierto. Tendremos alguna que otra más sorpresa, un beat muy interesante, pero obviamente no se los puedo desvelar, porque los emplazo al concierto el próximo día 20. Solamente añadir más de lo que ha dicho Agomar, es el cartel, la presentación del cartel de ese concierto, que está maquetado y editado por Jesús Alejandro Hernández, vecino de este municipio, también concejal, y que ha diseñado este cartel con un fondo en verde, como la bandera en nuestro municipio, y como el nombre de la esperanza, que siempre va relacionado con el verde, y utilizando elementos también de la banda como fotos de sus inicios e instrumentos. Agradecerles a Jesús Alejandro la aportación que ha hecho, y el gran trabajo realizado, y añadir a lo de Agomar, que es en el pabellón Plus Ultra, al lado del colegio, a las 8 de la noche, el 20 de enero, y que esperamos contar con la presencia de ustedes. También agradecer a Felipe que esté aquí, y que también ese día, junto con otras dos personas más, van a ser homenajeados con el premio Ancla de Oro, el reconocimiento que hacemos en el municipio, y que a Agomar se lo salto un poquitito, y le vuelva a ceder la palabra para que lo vuelva a explicar bien, y los motivos por qué el patronato da ese honor. El premio Ancla de Oro es un premio que en su séptima edición realiza el patronato de música, el 18 de enero, para premiar a aquellas personas, tanto que estén como nosotros, como que no, que han sido relevantes para la cultura del municipio. No la cultura musical en sí, sino la cultura en el mayor de los términos, es decir, se puede premiar desde periodismo, artes plásticas, es decir, la gente hace un concurso abierto, donde todo el pueblo puede presentar propuestas, y luego un jurado elige a la persona, o personas que reciben Ancla de Oro. En este año, dentro de las múltiples propuestas, había una que destacaba la labor tanto de Felipe Falcón, que lo tenemos aquí presente, de Juan José Herrera, y también de Fernando Quintero, tres músicos que siguen en activo en la banda de música después de muchísimos años, y que también personifican parte de lo que ha sido la historia de esta institución, que es decir, la resiliencia. Cómo estas personas continúan todavía, ya no solo tocando con nosotros, sino aportando su conocimiento, que es fundamental. Podemos ver a Felipe dándole consejos a Peques, que acaban de empezar con nueve, diez años, y el patronato ha decidido precisamente premiar esa labor, no solo por su labor profesional, sino por la labor humana que realizan dentro de la banda, no solo por continuar después de tantos años con nosotros esa labor musical, sino también por la calidad y la calidez humana que le dan a la agrupación. Entonces, por unanimidad, dentro de esas propuestas presentadas, qué mejor que mirar hacia adentro, en este centenario, y que sean los propios músicos de la entidad los que reciban este premio. En este caso serán, pues, tanto Felipe Falcón, que lo tenemos aquí, como premio Ancla de Oro, Juan José Herrera, que toca el Flix Corno, toca a Sazofón, Flix Corno, Juan José Herrera, y Fernando Quintero, que toca el Clainete, que llevan muchos años con nosotros, y serán los premiados en esta edición del Ancla de Oro. La verdad que llevamos, pues, el comienzo de esta legislatura, reuniones de forma permanente, todos los meses, para, de alguna forma, llegar a este extremo, y el día 20, pues, ofrecer, en este caso, nuestra banda, lo mejor que hace, que es música, ¿no? Y el deseo por parte de la corporación, la mía, de la concejala, y de toda la corporación municipal, es que ese día 20, ese pabellón esté a reventar de gente, ¿no? Que esté lleno y que acompañe en ese momento tan histórico para nuestra banda, para el patronato, y para el pueblo de la huancha en general, ¿no? Nosotros, por la parte que nos corresponde, como administración y también de la mano de la banda, desde ya mañana empezamos al montaje del concierto, es decir, mañana tenemos que ir a San José a la red, porque tenemos que poner una protección especial, el pavimento del pabellón, es un pavimento que requiere de una protección, y de mañana vamos a recoger las lonas que van a cubrir todo el pavimento en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, y desde el viernes por la mañana, a partir de las 12, empezaremos a colocar toda esa protección para que el lunes, a partir del lunes, y durante cuatro días, se haga todo el montaje del escenario a través de una empresa de espectáculos, y luego para que, insisto, con el mayor de los cariños, además lo tenemos claro desde el minuto cero, desde la reunión que tuvimos con nuestra banda, que era de forma excepcional, y había que hacer el esfuerzo por parte de la administración para ofrecer y tener las mejores condiciones de acústica y del escenario para que nuestra banda, de alguna forma, se luzca ante el pueblo de la huancha, ¿no? Vuelvo a reiterar, en este caso, la enhorabuena a la banda, también a los agraciados del ancla de oro, y no quiero olvidarme de agradecer, en primer lugar, a ustedes, a la banda, al patronato, a todos los miembros, tampoco quiero dejar detrás al centro, al IE, al 6 Plus Ultra, a la directora, por la predisposición a facilitar y la disposición del pabellón, de la misma forma que al Club Baloncesto Guancha, que va a estar dos fines de semana sin poder utilizar el pabellón, al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, a todas las concejalías y a todo el personal municipal, que, insisto, desde mañana vamos a estar dedicados en exclusiva para que esto esté lo más esplendoroso posible y para que nuestra banda se luzca ante nuestros vecinos. Sin más, si hay alguno a la concejalía, desde luego, en este caso de Cultura, por el trabajo que lleva también, por todo el tema de las contrataciones, de todo el espectáculo que lleva el concierto en sí y, bueno, insisto, a todos los que han hecho posible, al diseñador, a don Alejandro, Jesús Alejandro, pues, bueno, gracias por todas esas contribuciones y con el deseo, insisto, que el día 20 tengamos ese pabellón lleno de gente y disfrutar, independientemente de las condiciones meteorológicas, en este caso, del concierto de nuestra banda, de forma, si cabe, excepcional este año con el centenario de nuestra banda. Estamos aquí en la presentación del cartel del concierto del centenario de nuestra banda y he marcado dentro de todos los actos que queremos celebrar a lo largo de este año, 2024, en honor al centenario de nuestra banda y les invito a todos los vecinos de La Guancha y a los que nos estén viendo a disfrutar ese 20 de enero en el pabellón Plus Ultra a partir de las 8 de la tarde pues, del centenario de nuestra banda y también del concierto excepcional y único que nos va a ofrecer nuestra banda y nada, mucha larga vida a nuestra banda.